¡Mierda! Sí, de hecho afectan para mal Porque que el paro baje es una gran noticia Siempre y cuando el trabajo que se consiga sea digno Pero esa no es la noticia La noticia es que están consiguiendo que las condiciones laborales en este país Empiezan a ser ya tan bajas que a las empresas grandes multinacionales Les empieza a salir a cuenta contratar aquí en vez de en Bangladesh Eso no es una gran noticia para familias que incluso después de encontrar trabajo Siguen en el umbral de la pobreza Y tampoco es una gran noticia que en Davos Donde hay gente super millonaria y super poderosa Digan que ya empiezan a ver la luz al final del túnel Y que ya la economía empieza a volver Porque a ellos nunca les ha ido muy mal Y muchas veces cuando a ellos les va bien Significa que a la gente que está peor Le va a empezar a ir aún peor A Davos habría que mandar a alguien que dijera Señores de Davos Muy por debajo de donde ustedes viven Hay gente que está pasando miseria Que está pasando auténticos apuros Y no podemos permitir que eso ocurra No podemos permitir que se profundicen las desigualdades Como se ha dicho en Davos No podemos permitir que el paro juvenil no tenga solución Como se ha dicho en Davos No podemos permitir que España y los problemas de España No se solucionen en 10 años Como se ha dicho en Davos Con una sonrisa Porque todos son buenas noticias Serán buenas noticias para ellos Para España y los países que estamos muy mal No son buenas noticias Pero claro, es que a Davos Hemos mandado a Ana Botella Una persona que encontró la puerta De la sala de conferencias de casualidad Porque apenas habla inglés Ana Botella Seguramente estaría en el spa del hotel Seguro que se perdió un par de conferencias Que por cierto, Ana Botella ¿Por qué va tanto a los spas Y se toma a relaxing cup of café con leche Si nunca da un palo al agua? ¿Por qué está tan nerviosa? No se entiende En fin, creo que tenemos problemas muy graves Diga lo que diga Davos Que los seguimos teniendo Y que necesitamos a políticos Que vayan a Davos A defender otro tipo De medidas Para que esa mejora Presunta mejora De la economía En las altas esferas Llegue de alguna forma A la gente que está En los estratos más bajos De la sociedad Que son los que están pasando A auténtica miseria A auténticos apuros Pero claro Si mandamos a Ana Botella Pues vamos muy mal Necesitamos a políticos Políticos recios Para tiempos recios Porque aunque el señor Jorge Fernández Díaz Opine lo contrario Tiempos recios Lo que necesitan Son políticos recios No a Santa Teresa de Jesús Que la pobre cica mía Ya hizo Ya lo pasó bastante mal en vida Como para que ahora Le carguen con un marrón más Porque si siguen por esta línea Los políticos que tenemos Al final vamos a tener que decir Todos los españoles Lo que decía Santa Teresa Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero Porque no muero Morirse va a ser ya El único consuelo Que le quede al español Y ahora sí Os dejo con mis neutrinos ¡Adiós! 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 Gracias.